Esta boca que me sobra milonga, nunca de la bailonga, que la paz no te gusta. Si de los niños, la solita, se va a pasar, el generador, pero carnal. Y si la vida es en el mar, nunca de para, no vas a acabar. ¡Nunca de para, no vas a acabar! ¡Azúcar!